Y Chévez, modelo así. Chávez. Chávez, ups. Eso. Va a ir al estilo cántaro. Así, modelo. Así, para las cámaras en la sección de fotos. ¿Y quién la fotógrafa? Jacqueline. Excelente, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Es que con el filtro de Instagram. Normal, normal, por favor. Normal, normal. Con el mío. Normal, dale ahí. Es que así muy naturales. Y no es que seamos artificiales. Lo que pasa es que para que se vea bien el color, el color de la piscina y todo. No, pero ya tienes color ahorita como te bronceaste. Sí o no? Ah, ah, ah. Sí. Quintana. Modela, wherever. Ahora sí, hundidas para que vean que yo estoy aprendiendo a amagar. Exactamente. Hundidas, digo yo. ¿Requete hundidas? Tienes que tenías que estar completamente abajo. No. Y aquí en esta sección. Sí o no? Sí o no? Mírenla, mírenla ya. ¿Qué bien es? Tomando el apotito. En la sección de fotos. En la piscina. Qué rica la piscina. Me topan las rodillas. Recuerda que yo voy a usar un poquito más hundido. Hay que usar un poquito más hundido. Mi cara ya no aguanto el sol. 8 minutitos más, no te preocupes. No te preocupes. Nada más 8 minutitos más y ya. Y todo lo demás se complacerá. ¿Y qué no le gustaría estar así, señora? Es una piscina rica, riquísima. Riquísima. Lo lamento, pero solo yo tengo ese gusto ahorita. Como pueden ver, la piscina está totalmente sola para ti. Solo para ti. ¿Qué más vas a querer? Si estuviera en mi casa privada. Que por cierto, en mi casa no tengo piscina. Pero sí quiero, pensándolo bien. Ya me dieron ganas de mandar a hacer una piscina. Que parezca pecera o lo que sea para iniciar. No, una como esta, sí se puede. Vamos a hacer una piscina. Una como esta, ya viste cómo está desnido. Sí, así con poco desnivel. Que no sea tan profunda. Ajá, exacto. Muy riquísimo el lugar, ¿no? ¿Quién no va a querer venir a disfrutar? Más de la piscina, para unas fotos que no digan. ¿Quién no va a querer venir a disfrutar, señores? Vaya que listo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Así como que no te das cuenta que te puedes modelar también a recostadita. Ahí en eso que... Sí, lo que pasa es que el tonto está muy caliente. No, pero te tengo que remover. Echale agua, échale agua. Eso, pero así es. Ah, 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 ah. La sirena. La sirenita, exactamente. Con 10 kilos de más, pero la sirena. Exactamente. Uh, esa es la otra parte que me encanta. La sección de fotos. Para que no me moleste tanto la piel. Eso, pose, pose, pose. Pero queda ese ángulo que ya quedó sentado. Todo una modelo. Es que ponete, vale, recostrate. Vaya, espera, que va la dios mejor. Es que no me puedo meter a la piel aquí. Vale. Eso, pose, pose, pose. La protagonista de los videos de la piscina. Cindy. Cindy, ¿y quién? La protagonista en la sección de fotos. Miren. Calidad con la fotógrafa. También calidad. Ella sabe tomar fotos mejores que Julio. Vamos a tomar las... 10 veces mejores que Julio. Como que no me ve. ¿Cómo, cómo? Oh, my God. Bueno, tú eres especialista en fotografía. Bien, verdad. Sabes, Julio, aprender a la señorita. Psicólogos que toman mejores fotos que vos. No te creo, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Solo ustedes van a poder ver todas estas fotografías en la fanpage. O ustedes nada más suscríbanse a nuestro canal de Salvador Daily. En el adicto de comunidad. Ahí les van a aparecer todas las fotografías que nosotros tomamos diariamente. Eso es cierto, ¿eh? Así que como... Ahora una foto con el lado... Digo, así que estoy nadando. Disque nadando. Disque. Ah, sensión de fotos. No te vayas a ahogar, Cindy. No te vayas a ahogar, Cindy. No te vayas a ahogar, Cindy. Ahora sí. Uno, dos. Uno, dos. Un friday de fotos. Entonces un pequeño anuncio. Recuerde que en todos los videitos les aparecen estos anuncios que nosotros necesitamos para poder seguir continuando con nuestros videos. Por favor no los quite Y siempre dele ahí seguimiento Si usted no le gusta lo que está pareciendo Simplemente déjalo que corra Va a ser lo que tiene que hacer Y luego regresa a seguir viendo el contenido Que nosotros le hacemos diariamente Con muchísimo amor Así que ya sabe, deje su comentario y suscríbase Por si todavía no lo ha hecho Y pues recomiéndenos para nosotros poder llegar Próximamente a los 100 mil y todo Muchísimas gracias a ustedes Exactamente mi gente, exacto Entonces continuamos con la fotografía Hey mire la fotógrafa Desde ahí está tomando fotos Por favor va a ser Es que se me fue Y yo me emocioné La verdad diciéndole a ellos que por favor Porque muchas veces Nos han acusado Julio Corrate Como que dice que nosotros queremos Que nos manden dinero para que nosotros Sostengamos el canal Y no es así, eso es completamente falso Lo que nosotros necesitamos de ustedes Que nada más vean nuestro videito Se lo vea, se suscriba Ese siempre es pendiente de nuestros en vivo Porque en ocasiones hacemos en vivo Y ahí le tiene que aparecer La notificación a usted Entonces siga, siga los videos Que aparezcan Si son canciones Las canciones disfrútenlas Nada más Nada más ahí usted espera Que nuestro contenido termine De a su finalización Para que nosotros podamos contar Con este aporte extra Exactamente Y recuerde que muy pronto Vamos a estar también Apoyando a la gente necesitada Si usted es de las personas Que le gusta apoyar Pues también lo vamos a realizar Una foto sin modo rafa Así que recuerda que... Se ve el agua pero no se ve esto Otra vez Así como del lado no es frente Eso mero Espera que ahora sí Me encanta ¿Quieres ver? Sí Uy, qué chiva Jacqueline debió haber estudiado Fotografía Sí Rapidito agarra la idea ¿Sabes qué? Es lo malo Que yo tomo Nosotras tomamos las fotografías Pero nos suben las más feas Exacto Y de ahí aprendemos Cómo queremos que nos gusten Cómo sabemos que nos gusten Ella sabe cómo le gusta Que le tomen fotos Así las toma ella Así que ya sabemos Otra vez Otra vez Ahí me viene el pelo para la cara Se me nota Uy, se me cae el teléfono Uy, qué feo que ve Dios mío, asusto O sea, borrala instantáneamente Ese teléfono es mío ¿Por qué te va a asustar? Peligra esta foto Otra vez Vaya que no parece cara de susto Como que soy Este la La Como que soy la llorona De la película Que recientemente Que me pasa Bueno amigo, gracias por seguirnos Seguirnos Jacqueline Y sí Después Hoy se disfrutó A la foto Jacqueline Y ella Pues la moza Sí Y a bañar Que ha estado rica La piscina Así que usted ya sabe Ya lo dijo Jacqueline No olvide suscribirse A nuestro canal Deje que los anuncios Salgan También Deje sus comentarios Ahí Muchísimas gracias Por ver cada uno De nuestros videos Y nuestro contenido Siga nuestro siguiente video Saludos a cada uno De ustedes Donde sea que nos mira Gracias 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 Gracias